Mujer Soy un sabanero que te invita a bailar Tocando mi tambor, la cumbia va a empezar Tocando mi tambor, la cumbia va a empezar La cumbia sabanera, flor flor de mi región La cumbia sabanera, flor flor de mi región Quien baila esta cumbia es cumbiero de nación Quien baila esta cumbia es cumbiero de nación Grupo Nueva York Soy un sabanero que te invita a bailar Soy un sabanero que te invita a bailar Soy un sabanero que te invita a bailar Tocando mi tambor, la cumbia va a empezar 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 Gracias.